Lucha de gigantes Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira Todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Monstro de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas terribles En un extraño lugar Y en mis tonterías Para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Monstro de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin miedo Lo siento Oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.